Buenas noches, volvemos acá a hacer un programa en vivo después de este largo y turbulento fin de semana donde vidas jóvenes se han perdido lamentablemente. La calle salió, la calle habló, perfecto, todo excelente, todo bien. Pero este es un programa de entretenimiento, siempre mi programa Magali TV ha sido entretenimiento y formación del espectáculo. Y las cosas vuelven a la normalidad en nuestro querido Perú y yo trato de nunca mezclar la información del espectáculo con la política. Ese discurso se lo dejo a los programas políticos, yo acá estoy para entretener, el que quiere mi opinión tendría que ser parte de mi círculo de amigos o acá cuando estamos entre los chicos, con mi equipo, yo puedo expresar mis opiniones políticas con mis amigos, pero no en este medio. Y esta no es una plataforma para mí donde yo exprese ideas políticas, no lo es, esta es una plataforma de entretención, tampoco me alucino líder de opinión y estoy metiéndome donde no es mi tema. Ahora hay una cosa sí que quiero aclarar, una cosa que realmente ya me parece de locos. Ha habido en el Twitter algunas expresiones bastante desafortunadas refiriéndose a las denuncias que hemos hecho en este programa. Como ahora parecen algunos haber perdido realmente la línea directriz de lo que se piensa y de lo que se quiere para este Perú, ahora todo es, si tú no opinas como yo opino, si tú no haces lo que yo hago, me lanzo a tu yugular y te desangro. Pero ese no es mi estilo, esa no es mi manera, yo creo que en el Twitter y en algunas redes sociales hay demasiada violencia, demasiada. Estamos en este país siendo muy intolerantes con las opiniones del resto. Y en una democracia y en una sociedad civil moderna creo que debemos aprender a tolerar las diferentes opiniones y no obligar al resto a pensar como uno, a actuar como uno. En mi vida nunca desde niña he sido una borrega para nada, nunca, jamás. Entonces, que me vengan a decir, Magali, ¿por qué no haces esto? Magali, haz lo otro. No, no, lo siento. No, yo tengo una agenda personal, una agenda familiar que no voy a cambiar porque nuestro país esté en una situación política difícil. En mi vida han pasado muchas cosas tremendas y he visto a nuestro país a lo largo de sus años, a lo largo de lo que tengo en edad, y hay cosas que sé que debo hacer y cosas que no voy a hacer. Yo no tengo por qué hacer caso de un grupo de jóvenes que me dicen lo que tengo que hacer. Lo siento mucho. Ya yo estoy bastante vieja y he vivido bastante para tomar el curso de mi vida y saber cuándo hablo y cuándo no lo hago. Pero acá es que todos, todos tenemos que hacer lo que alguien dice. No, gracias. Lo siento mucho. Yo discrepo. Yo estoy por dentro también desangrándome porque se desangra mi patria. Es mi país donde nací, donde vivo, donde lucho, donde trabajo y donde tengo una cámara de televisión y un programa gracias a peruanos, gracias a mi país. A mí mi país me ha dado todo. El hecho de que no esté con la bandera desde mi tribuna, de mis redes personales, que no las utilizo para hacer apología política de ningún tipo. Mi posición la conozco yo, la conocen mis amigos y eso. Y ahora quiero hacer, puedes ponerme esos, algunos de los twitters que realmente a mí me han hecho que ayer yo estuve contestando algunos, porque en Twitter suelo no pelearme. De verdad, porque es terrible la forma como insultan. La intolerancia está flor de piel. Y realmente qué flojera, qué flojera está respondiendo a gente que además sin argumento. Pero esto es terrible. Que digan cosas como estas. Tú hiciste campaña apoyando la vacancia, dejando el futuro del Perú en manos sucias, criticando al gobierno junto al bloqueado de Beto Ortiz. No era el momento. Dedícate al peruismo y farándula que para eso eres buena. Yo te admiraba, pero eres un ser despreciable. Entonces, tumbaste el gobierno, seguro apoyando a tu marido. Toda esa información de Richard Swing no es casualidad. Merino y la cúpula de pillos delincuentes te lo pasaron. ¿What? Como esos, hay un montón. Y yo te digo, ¿de dónde viene tanta ignorancia? Queridos niños, les voy a decir una cosa bien precisa. Acá, cuando descubra gente como personajillos, como Richard Swing, metidos en la farándula y que luego beben de la mamadera del Estado sin tener méritos, lo voy a sacar. A mí nadie me va a callar. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y si eso, eso, acaso vacó a Vizcarra, lo vacó un congreso, acuérdense. Un congreso que no tiene mi más mínimo respeto. Porque en este país, mi posición, se las voy a decir, tanto me la pedían, mi posición era que no se bajara a Vizcarra, que lo dejaran continuar hasta el final. Por eso debimos todos pelear. Porque lo dejaran hasta el final. Y al final, si tenían que sacarlo con esposas de frente a una prisión, que lo hagan. Porque eso hay que hacer con la gente que vivió de nuestro país. Eso hay que hacer con los corruptos. Eso siempre hay que hacer. Pero no me vengan a decir que ahora resulta que Vizcarra es un héroe. Es un santo. Por favor. Y acá estuve. Hice lo de Richard Swing, sí. Porque me competía. Porque había que hacerlo. El resto lo dejé en manos de quienes hacen programas políticos de los fines de semana o quienes hacen programas dedicados a eso. Dice, ahora dice, culpen a Magali Medina que levantó polvo contra Vizcarra con lo de Richard Swing. Magali, solo ocúpete la farándula. En esta situación solo debemos enfocarnos en mantener a salvo a los peruanos. O sea, si te ocupas de farándula, bien. Pero cuando no, o sea, habla de política. No sean payasos, de verdad. Yo acá en este programa he venido a entretener. No a creerme líder de opinión, ni a ser borrego de nadie también. A mí déjenme entretener. Pero mi posición está sentada. No me pidan ahora, yo no sé con qué mentalidad, algunos pueden decir que ahora yo soy la culpable. O sea, disculpen, ¿en qué país estamos viviendo? No se olviden a quién han vacado. También mi posición es que no se debió vacarlo. Porque este país no merece este estado de zozobra. No merece que dos chicos jóvenes hayan tenido que morir, que ofrendar sus vidas para en aras de la democracia de nuestro país. Eso estoy en total desacuerdo. Así que lo he dicho, aquí estoy y ojalá nuestro país pueda salir de esta crisis. Pero creo que todos tenemos que trabajar más en la tolerancia hacia las opiniones del resto. Hay que ser tolerantes. Si el otro piensa diferente, no lo mates por eso. No lo acuchilles, no lo apuñales, no lo insultes. Entonces, eso también es algo que en el Perú se tiene que aprender. Civilidad se llama. Cambiemos de tema, señores, porque como dije, lo mío es entretener. Sí, pues lo frívolo. A eso vamos. Y por cierto, Sheila y sus abogados fueron el viernes a la conciliación, la segunda fecha que se había pactado. Y, por supuesto, lo primero que hicieron ese día viernes es, ¿no?, titulares. ¿Qué es lo que dijo Sheila Rojas, además? Y sus abogados, por cierto, lo primero que dijeron es que van a embargar mis propiedades y mis bienes, tratando de amedrentarme una vez más. ¿Qué es lo que dijo Sheila el día viernes? Mira, nosotros hemos intentado llegar a un acuerdo, sobre todo con esta coyuntura, la cual está bien del Perú. Hemos tratado de conciliar, de ver la mejor forma para llegar a un acuerdo, tanto por mi lado como por el otro lado también. Obviamente, bueno, Magali ha tenido un viaje con su pareja y, bueno, en realidad ya no se puede llegar a ningún acuerdo, como te digo. Y, obviamente, esto va a tomar el proceso que tiene que tomar y ya, eso es lo único que yo les puedo decir. ¿Qué hago? ¿Me río? Hemos tratado de llegar a un acuerdo, dice. Nueve millones de soles pedidos y ahora el abogado ha dicho que hay que agregarle dos más, porque como han planteado, dice, una demanda por los penales, están pidiendo dos millones de soles más, dos milloncitos, un sencillito. Entonces, lo que en principio era un millón doscientos ochenta mil dólares, que eso significa al cristiano en cuatro millones y pico, ahora con el cambio altísimo, más de cuatro millones de soles, ahora dos millones más, seis millones de soles, seis millones. Y ella dice, bueno, nosotros hemos tratado de llegar a un acuerdo, no, pero como la señora Magali tuvo que irse de viaje con su pareja, esposo, querida, pareja no, esposo, esposo. No, 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 no sugar, no nada, esposo. Bueno, sigamos escuchándola, porque está bien interesante lo que dijo. Son muchísimas cosas que yo creo que no solo yo, muchas personas en este medio se han visto perjudicadas también. Entonces, estamos obviamente defendiéndonos con garras y dientes y lo vamos a hacer hoy, mañana y siempre. Este proceso, como les dije, va a seguir. ¿Qué dice? ¿Ha dicho que? ¿Ha dicho que otras personas también? Ah, no sabía que ahora era la defensora de toda la farándula. Ah, no sabía que ahora este juicio es un juicio que ella lo hace por el honor y la dignidad de toda la farándula. No, Jailita, defiéndete tú sola, porque no metas al resto en esto. Estás haciendo afirmaciones bastante provocadoras que te pueden traer problemas. Así que ahí está, aguanta tu coche nomás. Porque ahora los abogados saliendo de ahí, de esta conciliación donde fue mi abogado, miren lo que dicen, miren lo que ha sido esto. Sheila Rojas asusta a Magali Medina. Su abogado pidió el embargo de las cuentas y propiedades de la urraca. Ajá. Resulta que ahora los abogados de la señora Sheila Rojas piensan que ellos son los jueces. Ellos ya dictaminaron cómo van a embargar las cuentas si todavía un juzgado no ha determinado si yo soy culpable o inocente. En el caso de ser culpable, tendrían que aceptar la inmensa cantidad y estratosférica cantidad de millones de soles que ellos y sus abogados están pidiendo para que te den un recurso, te acepten y te embarguen cuentas y te embarguen propiedades. Pero ¿de dónde sacan semejante cosa? Eso es ganas de amedrentar, de meter miedo, te meto miedo, ahorita te meto miedo para que vengas con tu chequera y me firmes. No se dan cuenta que lo que están logrando es que la gente, ahí está, lo dice el abogado, en lo penal será otra indemnización. Dos millones de soles, ya le agregaron dos millones de soles, más el millón doscientos ochenta mil dólares. O sea, cuatro millones y medio, más dos millones, son seis millones y medio de soles. Y olvídense, seis millones de soles, acá lo único que yo noto es una angurria por la plata, angurria por plata. Lo que noto es codicia, no solo de Sheila Rojas, sino también de sus abogados. O sea, están como aves de rapiña tratando de... Me han visto a mí con la cara de la tinca, me han visto así como el tesoro escondido de los incas. ¿No? ¿Lo encontraron? Uy, no, hay que quitarle todo lo que tenga. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo armamos? O sea, ¿qué tal codicia? Plata, acá no hay que... Mi dignidad, acá no hay que... Ay, mi honor, sí, mi honor, pero no. Más que el honor, ¿qué honor? Cuando tú realmente quieres defender tu honor, quieres defender tu integridad, sientes que alguien te ha mancillado, sientes que alguien ha mentido escandalosamente sobre ti, lo que haces es demandar, sí, pero no te interesa el dinero. Te interesa que esa persona se rectifique, te interesa que esa mancha no quede ahí, pero no estás primero viendo qué cosa le voy a sacar al otro. No te estás pidiendo que vayas a una conciliación dando el... ¿Quién es tu seguro? ¿Cuál es el número de tu seguro? Porque yo me lo quiero cobrar. La angurria es la que a mí realmente me asquea de esto. La angurria y la codicia. Porque creo que Sheila Rojas lo que está haciendo ahora es simplemente seguir acentuando la idea que los peruanos tenemos sobre ella, que le encanta el dinero. Y esto es una prueba más de eso para mí. Y esa es mi opinión. Y hay otra cosa que también tengo que decir de lo que dice Sheila Rojas y le he leído algunas declaraciones en los periódicos, ¿no? Este domingo ella dio una entrevista larga para el trome, ¿no? Y miren lo que dice. Se daba a entender que usas tu imagen para lucrar, obtener beneficios, carteras, viajes, shopping. Exacto. Daban a entender que usaba mis redes sociales para venderme. Todas las mujeres tenemos la libertad de que si nos sentimos lindas o regias, expresarlo en las redes sociales. En este caso he visto que Magali también se muestra en bikini con vestidos cortes, escotito. ¿What? ¿Y acaso yo estoy comunicándome por Instagram con jugadores de fútbol? ¿Yo acaso estoy pidiendo viajes a los amigos que me escriben por el Instagram? A la gente que me sigue, ¿no? O sea, yo estoy para eso. Mis redes sociales son las redes mías como persona. Ni siquiera la figura de la televisión, porque no hago lo mismo que hago en televisión. Hago otra cosa, cuido mucho esas redes. Y sí es cierto, hay audacia en algunas fotos, pero no estoy mostrando tampoco el trasero y como si nada. ¿Para qué? Yo no utilizo mi red social Instagram como si fuera un book. No, no lo uso. Además, tampoco lo uso para conseguir, no lo uso como un sitio de citas. Para conseguir amigos, para conseguir romances, o para conseguir citas, o para conseguir viajes, ni nada por el estilo. Absolutamente. Así que, que ella me ponga en el mismo saco. Discúlpame. Aguanta un poquito tu coche, lo piensas mejor y hablas. A ver, ¿qué más dijo en esa larga entrevista donde se victimiza muchísimo, no? Dice, ¿por qué esa conversación y esos términos que me deje, coja, sino next? Te soy sincera, tengo conversaciones con mis amigas que incluso son más fuertes. La gente que me conoce sabe que lo digo de manera graciosa y divertida. Jamás con ese grado de maldad como lo quisieron dar a entender. Al principio creo que la gente se quedó en shock, pero con el tiempo vi que hasta niños hacían TikTok. Como lo dieron a entender, fue el problema. No, lo que dimos a entender, no. Todos nos hemos divertido con esos TikTok. Y ella fue la que lo dijo. Nadie más lo dijo, que me deje, coja. Ahora quiere decir que dice que era una broma, que era un chiste. Por favor. Ah, por cierto. Ah, a ver, a ver. A ver, a ver, ¿qué más? Ah, dice, ¿has bailado el tema? No lo he bailado, pero sí he visto los videos y agradezco el apoyo de muchas mujeres y mamás. O sea, estás diciendo que tú te has sentido ofendida, pero hasta ha visto todos los videos y agradece el apoyo. Entonces, si agradeces el apoyo, te hizo un beneficio. El TikTok que se volvió viral con el tema que hizo un DJ conocido, el DJ Peligro. Hizo esta canción de que me deje, coja, si no next. O sea, claro, y todos lo han bailado y lo hicieron viral y está en TikTok. Y ahora ella dice, ay, sí, agradezco la... Entonces, si eso te sirve para agradecer, ¿dónde está el delito? Que los demás, que el público, que el público haga memes, haga virales, haga TikTok cuando ve algo que le llama la atención, esa no es mi culpa. A mí, por favor, no me vengan a cargarme milagritos, como dije, que no me corresponde. No, ni hablar. Pero no se lo dijo eso. Creo que había otro más donde dice que se divierte viendo este... No, que ha sido viral, creo que decía por ahí. No tengo la entrevista ahorita en la mano. Así que, donde ella... No, pues, aparte de ella victimizarse en esta entrevista, lo que decía era que, claro, que ha visto, que se ha reído, y encima le agradece el apoyo a las mujeres. Bueno, bueno. Entonces, ¿cuál es el problema entonces? ¿Para qué demanda? Si dice que se está... Que se está... Ha visto los videos, que le gusta que lo hagan niños, que lo hagan mujeres y mamás. Por cierto, yo tengo en mis manos un documento que mi abogado lo va a presentar el día de mañana. Este documento, tal como lo dije, porque no necesito estar diciendo y amenazando y no hacer, este es un documento que se presentará mañana al Colegio de Abogados, al Comité de Ética. Porque creo que los abogados de Sheila Roja han sobrepasado todo límite del derecho, del ejercicio del derecho honesto. Porque no puede ser que a mí me estén atarantando, amedrentando, tratando de hacerme todo tipo de acusaciones. Yo creo que ningún abogado debería de ejercer el derecho de esa manera. ¿Quieres hacerme un juicio? Hazlo. Pero no estés haciendo este tipo de campañas, ¿no? De acoso psicológico, del que día tras día, cada vez que salen y tienen una cámara de televisión, están haciendo. Así que, esta es una demanda que justo voy a firmar y que presentaré mañana. Así que así estamos. Yo dije, me voy a defender y lo voy a hacer. Esto es solo el comienzo también, Sheila Rojas. Es el comienzo. Porque esa codicia y esa angurria, realmente, tendrás que llevártela a otro lado. Consígate un jeque, cásate con un jeque, y de repente así podrás tener nueve millones, diez millones de soles. O cuatro millones de dólares. Pero no de esta manera. Y por cierto, vamos a otro tema, hablando de Sheila Rojas. Pedro Moral, Pedro Moral le pidió la mano delante de toda su familia en el día de su cumpleaños a su novia. Con la que, exnovia fue antes de Sheila, ellos eran pareja. Y luego, cuando terminó con Sheila Rojas, cuando ella casi lo dejó plantado en el altar, pues él volvió y ahora le pide la mano y planifican casarse. El primer momento en que ella aceptó volver conmigo, yo me puse una meta. Y gracias a Dios, hace unas semanas la logré. ¡Ay, el amor, el amor, el amor! Pedro Moral se nos casa. Bueno, dicen que no hay mal que por bien no venga. Y después de haber quedado vestido y alborotado, cuando se iba a amarrar con la shei-shei, el fin de semana le pidió la mano a su novia, Fabiola Gravito, con una roca que habría costado casi siete mil dólares. ¡A ver! ¡Ay, qué lindo! ¿Cuáles son las condiciones que ella te ha puesto para el matrimonio y de repente te pides una boda de ciento setenta mil dólares? No, no, aquí no hay eso, hermano. Aquí somos un equipo, aquí hacemos las cosas juntos. ¡Ay, qué lindo! El próximo año, de todas maneras, sí va a ser una boda bien bonita, bien bonita. Mis padres no estaban muy convencidos de la boda con Sheila. Lo único que te podría decir es que creo que Sheila está perdiendo plata porque debería estudiar actación, nada más. Toma, mientras, agarra esa flor Sheila, pero con las dos manos, para que no se te caiga. La historia de amor entre Pedro y Fabiola empezó en septiembre de 2016. Estaban tan enamorados, tan melosos, que viajaron a Cancún y a Las Vegas para fortalecerse como pareja. Hasta Pedro la llamaba de una manera muy peculiar. Esta es Las Vegas, vamos a ir a hacer compras, lechuga bien gringa, con su gorro. Pero la lechuga marchitaría sus hojas en agosto de 2017, tras un ampay que confirmaría que Pedro y Sheila Rojas mantendrían un romance. La más palteada era Timbera. El perro que meses antes Fabiola le regaló a Pedro, pues pasó del cuidado de Mami Fabi a manos de Mami Sheila. Fabiola desapareció de la vida de Pedro por más de un año, donde Moral pensó en su momento que Sheila era el amor de su vida. Hubo planes de boda e incluso pedida de mano a la rubia. Aquí está lo mismo. ¡Felicidades! Lo demás ya es sabido, terminaron a las patadas. Y Pedro, ¡ajá! Se dio cuenta que Fabiola era el amor de su vida. Su compañera, su amiga con la que quería pasar el resto de sus días. Sí, mi gordita, le quiero muchísimo. Y luego que ella me permitió volver a entrar en su vida, yo decidí volverla a enamorar. Tipo película, te lo juro que soy más feliz que antes. Simplemente fue una lección de vida, ¿no? Y punto. La pareja desde ese instante no se ha vuelto a separar. Ahora viven juntos en un departamento en Miraflores. Tienen un negocio textil. Fabiola es su complemento. Y es por eso que se lleva tan bien con la familia de Pedro. Si te vas a casar con alguien, casarte con alguien con los mismos valores y principios que te inculcaron en tu casa, ¿no? Y si quieres divertirte, sale una discoteca y vacílate, pero para casarte es otra cosa, ¿no? Quiero caminar en tu mano. Y Pedro lo sabe. Por eso aprovechando la reunión del sábado en San Isidro, en la que se celebraba el cumple de la mamá de Pedro y el cumple de él, que por cierto es hoy, el muchachón no tuvo mejor idea que en presencia de toda la family sorprender a Fabiola. El primer momento en que ella aceptó volver conmigo, yo me puse una meta y gracias a Dios hace unas semanas la logré. Parece que Pedro Moral por fin sentó cabeza. Con dinero, sin dinero, está feliz al lado de su futura esposa, a la que abandonó por Sheila y por la que tuvo que luchar el doble para poder recuperarla. Como él mismo dice, el amor que tiene con Fabiola es a prueba de balas y de rubias. Miren ustedes, se casa, no aprendió. ¿Cuánto tiempo hace que ha terminado con Sheila? Eso fue hace más de un año ya. Él dice que se puso como meta volver a enamorar a su ex novia y dice que ya lo logró. Bien difícil, ¿no? ¿Cómo será eso de volver a enamorar de su ex? Se casan. No han dicho cuándo, pero se casan. Y le dio un anillo de compromiso el día de su cumpleaños. Es la segunda vez que le vemos dar un anillo de compromiso porque la primera vez fue con Sheila Rojas, que nunca llegaron al altar por las discrepancias con el dinero, tal y como él lo contó, con lujo de detalles en el programa El Valor de la Verdad. Porque Moral habló de todo, absolutamente de todo, cuando él fue al valor de la verdad. Y bueno, ahora, ¿y el anillo de Carla Tarazona? ¿Hasta a mí le han dado un nuevo anillo? ¿Ah, le han dado un nuevo anillo a ella? Bueno, claro que sí le han dado un nuevo anillo, pero primero nos vamos a un corte y vemos este anillo. Vaya, parece que ella le dijo que estaba muy chiquito, que el de Olita era muy grande. Así que viajaron a Miami como de una especie de luna de miel y el novio le compró un brillante, una roca un poco más grande. ¡Guau! ¿Cómo se nota que hay gente que sí, enamorados, que están tirando la casa por la ventana? Ah, y también una car... ¡Ah, vaya! ¿Qué tal viaje? Bueno, es su novio, se lo puede comprar. Ella no lo está, no está sangrando a nadie, es su novio. ¿Cuál es? ¿Por qué se ríen? Pero vámonos, vámonos a un corte y volvemos con eso. Y el gran Cachuca, después de tres meses en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Bravo Chico, él salió hoy, regresó a su barrio, regresó a su casa y regresó a su hogar, venciendo al COVID. A Carla Tarazona le cambiaron el anillo, viajó con su novio y le cambió el anillo porque parece que le había parecido muy chiquito, no sé si a él o a ella, o no soportó ver otras figuras de la farándula que se comprometían y tenían unas rocas un poquito más grandes. Entonces, se fue y le cambió y ella nos lo muestra y nos cuenta cómo fue este viaje a Orlando. Para en todo, Jesús María y José, esta rocaza nos ha dejado ciegos. Carla Tarazona está estrenando un nuevo anillo. ¡Oh, my God! Su pelón debe estar rayando con la venta de sus proteínas porque le han entregado un anillo más grande y más brillante. No, el anillo es el mismo, ¿no? El anillo es el mismo, lo único que hice una variación, ¿no? Nada más. ¿Por qué esa decisión? ¿Qué pasó? No, no, simplemente porque hablé ahí con algunas personas, ¿no? Y le dije, mira, ¿sabes qué? Quiero algo... Para que no digan que el mío es el más pequeño. Pueden haber cambiado solamente el engaste para la nueva piedra, más o menos de dos kilates. Puede ser entre 12 a 15 mil dólares. Es una piedra de color G que está en el medio de la tabla. No es ni el primero ni el último. Es una piedra buena, ¿no? Dios mío, pero qué tal joya la que carga la tarazona. Y a todo esto, el de antes, cuánto costaba, en cuánto estaba valorizado, ¿no? Así, a simple vista, se ve que la piedra es un poco más chica y 6 mil, 5 mil dólares. Vaya que Rafael sí que sabe ingreír a su futura esposita. Tanto así, que no dudó en llevársela de viaje a los Miami's. Chiquiluna de miel, antes que empezara todo este problema, claro. En realidad, la luna de miel la vivimos todos los días. Estamos en full práctica, ya he dicho. Y fuimos a Universal por las montañas rusas. Que yo lo aplaudía de abajo porque yo soy cero montañas rusas. Yo no quiero saber. Pero qué tal luna de miel. Han paseado por Orlando, Tampa y su vueltita para entretenerse en el parque de diversiones de la ciudad. Ellos no pierden el tiempo, son re contraintensos. Tanto así, que no solo Rafael tuvo que ser aceptado por los hijos de Carla y sus padres, sino también por la familia que ella tiene por allá. Conocimos a todos los tíos y todo, y bueno, estuvimos acá con la familia. Mi tío dice, ¿ya para qué viene a pedir la mano? Y si ya le dieron todo. Las cosas van re contra, en serio. Tanto así, que la relación de Rafael con su casi, casi suegro es el refurín funfly. ¿Qué tal la relación con su vierno, señor? Buena, buena, ¿para qué? A usted también le dijo, me quiero casar con su hijo. Sí, también me dijo, sí. Sí, te voy a dar tu propin, todo, me dijo. ¿No hay evolución, no? No hay evolución, no, y la marca está completa. Con tal que nos salgan con que la pandemia impide que nos casemos y un sinfín de excusas, todo bien. Ojalá nos avisen con tiempo para alistar el vestido, porque se ve que es prontito, ya que Carla se fue hasta allá, al parecer, para escoger su vestido de novia. Estuvimos por una calle mirando vestidos y esas cosas, pero se vaya a asustar y se vaya a ir corriendo. Me quedo vestida y alborotada. Lo cierto es que ella se tomó varias fotos frente a varios vestidos de esa diseñadora. ¿Acaso se mandará a hacer el suyo en esta tienda? Recordemos que Rosa Clara ha vestido a Paulina Rubio, Antonella Rocuso, la esposa de Messi y a la actriz Eva Longoria. Y ese gustito que se daría le estaría costando más o menos entre 5 mil y 8 mil dólares. Provecho, querida. Esa humilde carterita, el Louis Vuitton, está valorizada en 3 mil dólares. Con ese dinero me compro varias en la cachena de Josmery. En fin, el que puede, puede. Y el que no, que aplauda, que envidia. No cabe duda que la Tarazona, después de besar varios sapos, encontró a su príncipe azul. Oh, bueno, al menos eso parece. Ojalá que nada sea simbólico y todo sea firme. Suerte con ello. Bueno, Carla Tarazona está viviendo un momento romántico y bastante importante porque el novio parece realmente estar interesado en agradarla, en engreírla, en tratarla como una princesa. Le ha cambiado el anillo, ¿no? Porque el otro era así, era bien pequeñito, tenía un corte bastante antiguo, ¿no? Pero ahora se lo cambiaron, se la llevó de viaje. Ella ha venido con, no solo eso, sino que se fue a ver trajes de novia. Estuvo viendo trajes de novia, famosas tiendas de novias en los Estados Unidos. Miren, ahí están los dos parados frente a las vidrieras, donde están estos trajes de novio maravillosas. Rosa Clara tiene una tienda en Coral Gables grande, inmensa, un showroom donde están todos estos vestidos que no bajan de los 10 mil dólares, ¿ah? Los vestidos de Rosa Clara son bastante caros. Tal es así que se acuerdan que cuando Sheila Rojas se iba a casar con Pedro Moral, había conseguido un canje con esta firma para que le dieran el vestido gratis. O sea, ahí un ahorro de 10 mil dólares. Estuvo también parada frente a Pronovias, que es otra tienda especializada en vestidos para esa fecha especial. Y ahora, cuando ha venido, ha traído, dice, un regalo que le acaba de ser su novio, la cartera Buitón, esa negra, uno de los últimos modelos que ha salido, en cuero. Y ella se siente sumamente engreída, ¿no? Yo creo que esto no le ha pasado a ella nunca en su vida, ¿no? Creo que ella era la que regalaba. Ella le regaló a un gimnasio, ¿no? Le regaló a Cristian Domínguez, no, bueno, al otro, al del Orquesta Leonard, no, pues a ese ya. Es pura pelea, así con las justas ahora le está, no le da ni 100 soles, creo, para los niños. Así que, la pobre la ha pasado, realmente es astroso. Y ahora está sabiendo lo que es, que un hombre te valore y que te diga, bueno, mi amor, escoge qué cosa quieres y quiere la mejor sortija para ella. A veces puede parecer esto frívolo, pero cuando un hombre quiere darle estos detalles a la mujer que ama, pues es lindo y está bien. Ella está feliz, contenta y sonriente, ¿no? Y está preparando su boda con muchísima ilusión. La cartera no se nota ahí bien, ¿no? O sí, ¿sí? Vino con su cartera Buitón, o sea. Y además, él dice, ¿cómo dice él? ¿No? Él dice que sí la engree, que le encanta engreírla, que le gusta engreírla. Ella está disfrutando por primera vez a sus 34 años de una experiencia de salir con un hombre que realmente gana su billete, trabajador, empresario. Y ella no tiene que estarle comprando más bien cositas, ¿no? Porque Domínguez, no sé si le habrá regalado algo, pero era más, él es más así, ¿no? De mi cuchicoche, mi cuchicoche, mi cuchicoche. Pero, ay, ¿no? Este es más Gastón, ¿no? Así, en tu idioma, ¿no? Gastón, Gastón. Como dicen, el que puede, puede. ¿No? Y Carla Tarazona se está sintiendo realmente una novia muy, muy engreída. Pero, bueno, para unas les pasa esto y a otros están viviendo momentos malos, como el principito, que todavía no sabemos si está o no está con la Zóyfer. Se mantienen ahí a distancia, pero yo no sé de dónde el principito. Resulta que ahora estaba por inaugurar su local de Arepas junto a un socio. Y yo, ah, miren, y nosotros que pensábamos que vivía de la Michelle. Ja, 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 ja. Bueno, el principito resulta que fue desobediente. Le habían dicho que no tenía licencia y que no podía abrir. Y él abrió. Y, por supuesto, que la municipalidad de Barranco le cayó y le clausuró el local en una. Aunque él se puso bastante atrevido y el fiscalizador nos cuenta que lo amenazó. Que le dijo que él tenía influencias en el gobierno. ¿Qué? ¿Y de dónde? ¿Quién? Serán amigos de Michelle, porque amigos de él no creo. Veamos la nota. Él es amigo ni de Maduro esa. Giuseppe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando? Con Rarandere. Le cerraron el kiosco a Giuseppe Benignini. El chivolo de la Zoyfer debe creerse muy vivazo para abrir su local de arepas sin contar con licencia de funcionamiento. Y encima querer achorarse con los fiscalizadores de Barranco. Iba a perder el trabajo y que tiene mucho poder político. Pero bueno. ¿Quién dijo eso? El señor que está ahí, que no lo conozco. El de acá. Antes que se le acaben los 15 minutos de luz que le dio Michelle Zoyfer, el modelo junto a un amigo inauguraron su restaurante de comida venezolana. Y este domingo por la tarde ya estaban listos para atender al público. Cuando los primeros en llegar fueron los fiscalizadores del distrito de Barranco. Que a nosotros en la municipalidad nos dieron el ok. ¿Por qué usted ahora viene a decir que no? Caballero. Entonces, ¿quién está mal? Pero dígame quién está mal. Pero es que eso ya no importa. ¿Cómo que no importa? Cuando yo pido en este documento a la municipalidad acá en Barranco, me dijeron, con esto pueden aperturar. ¿Cuál es el problema? Caballero, le vuelvo yo a comentar. Pero entonces, ¿quién está mal? Permíteme. Pero ustedes no se ponen de acuerdo. Y yo no voy a cerrar. No, no, no. Yo no voy a cerrar por lo que ustedes digan. Porque a mí ya me dieron ya la autorización. El principito junto a su amigo tenían cara de velorio. Porque ya sabían que se les venía la clausura. La criollada les duró poco. Nos comentan que había venido fiscalización. ¿Qué pasó? ¿El canal 9? ¿El canal 9? No ha pasado nada. No, pero vemos ahí la gente de fiscalización. Pregúntale. ¿Qué es tu documentación en reglas? Es por lo que no puedo aclarar. ¿Cuat? Tanto pelo no deja oxigenar sus neuronas. Ahora nos viene con exclusividades. Arranca nomás, chibolo. Mejor que el fiscalizador nos cuente la firme. Paul Alejandro Blanco Correa ha presentado, sí, un parámetro para obtener su licencia de funcionamiento. A pesar que el día de ayer, sábado 14, se le dio que la recomendación que no aperture hasta obtener su licencia de funcionamiento. Hoy día hemos llegado y hemos visto que está abierto el local. El señor que está ahí presente nunca se había identificado. Comenzó con las amenazas y comenzó con muchas cosas más. ¿Así que qué les dio amenazas? Que iba a perder el trabajo y que tiene mucho poder político. Que esto que lo otro. Pero bueno. ¿Quién dijo eso? El señor que está ahí. Giuseppe, dice el señor que tú le has amenazado, que va a perder su trabajo. ¿Es cierto? Aguanta tu coche. Ahora resulta que este chibolo con peluca de payaso se habría dado el lujo de insultar a una autoridad municipal. Tú vas a ver, hijo de p***, quién p*** soy yo. Le peché a mí. Me peché. Me contuve, como somos funcionarios públicos, me contuve y a los 10 minutos aparece un patrullero. Y el señor sale y es donde me cuenta todo. Yo le he pechado a él. ¡Ay, Michelle, qué monstruo aseado! A ver si su pana tiene mejor educación. ¿Cuál es el problema de no de repente responder o afrontar su responsabilidad? ¡Ay, tal para cual! Ni modo, le estalló su clausura por chistosos. Señor, recomendación. Por favor, ya no tiene que aperturar. Estos dos señores no contaban ni con licencia del municipio y tampoco contarían con el permiso de defensa civil. A ver si con esta medida aprenden a acatar las normas. Porque, un momento, ¿dónde están los carteles de clausura? No pasaron ni dos horas y los arrancaron. No se pasen, pues. Se está volviendo a colocarle los papelógrafos. Y donde si hacen nuevamente caso omiso a la orden, se le va a colocar la siguiente multa. No, acatando la orden municipal. Vayan llenando ese formulario de multa porque, ¡ay, esto es insólito! Por segunda vez desaparecen los letreros. ¡Esto es una burla! Pero ni se gasten porque otra vez los empapelaron. No van a hacer lo que les da la gana. Aprendan a respetar, parro de lechugas. Pero, ¿qué se habrá alucinado el principito, no? Dice, ¿de qué medio eres? No, no, no puedo aclararte. ¿No? ¿Qué exclusividad con qué canal tiene? ¿Con quién ha fichado? ¿De quién es? ¿A quién le pertenece? ¿Quién tiene su contrato? Si él no está en ningún canal. Él no tiene ningún contrato con ningún canal. Se ha confundido. La que tiene contrato es Michel Soifer y no él. Pero, claro, ¿cómo este chico, cómo se ha crecido, no? Cómo se ha desubicado un montón. Y, además, está ahí, está violando reglas. Si el municipio le dice que clausure su establecimiento porque le dijeron que no abra. Dice el fiscalizador que lo llamaron el sábado a decirle no abran porque van a tener problemas, porque no tiene licencia de funcionamiento. Pero, como acá la criollada siempre sale, no, hay que abrir, ¿qué importa? Y lo que es peor, según el fiscalizador, no, se puso en un momento a pelear con los fiscalizadores, a decirles y a grabarlos. Y el fiscalizador habla de un poder político. ¿Qué es eso? ¿Quién es su amigo poderoso? ¿De cuándo acá el principito, que nunca ha hecho nada más que cargarle las carteras y hacerla de chofer de Michel Soifer, tiene ahora amistades con poder? ¿Quién? ¿Richard Swin será? A ver, escuchemos otra vez, porque realmente es para no creerlo. Así que, ¿qué les ha amenazado? Que iba a perder mi trabajo y que tiene mucho poder político, que esto que lo... Pero bueno. ¿Quién dijo eso? El señor que está ahí. Giuseppe, dice el señor que tú le has amenazado, que va a perder su trabajo, ¿es cierto? Yo le creo al fiscalizador. ¿Y cómo puedes amenazar a un trabajador, alguien que está cumpliendo su trabajo, alguien que chambea desde temprano, que sabe lo que es tener un trabajo honrado, decente, que no le está cargando las carteras a nadie, que no está viviendo dependiendo económicamente del trabajo de otros, sino que él está haciendo su labor, y decirle, amenazarlo con que vas a perder tu trabajo, porque tiene amigos con poder político. ¿Ah, sí? ¿Y esas amenazas? ¿A santo de qué? ¿A quién conoce? ¿Cómo no? En este país es, si yo tengo padrino, ah, vas a ver ahora lo que hago contigo, te hago perder el trabajo. ¿Cómo va a amenazar así? En las circunstancias que estamos viviendo, a un señor que solamente está haciendo lo suyo, no está faltando el respeto a nadie, el señor muy educado, ha ido, ¿no? No, de verdad que este chico se ha desubicado un montón. ¿Cómo esta gente que viene y que nadie sabe de qué viven, que le dicen cactus, ¿no? Porque nadie sabe de qué viven. De verdad, nadie sabe de qué viven. ¿Y cómo ha sacado, por ejemplo, ahora ha invertido en una, en un local de arepas? ¿De dónde, pecata mía, de dónde sacó el dinero? Si con eso de modelar, ahora acaso hay desfiles como para que gane un montón de plata modelando, ¿no? ¿O será que Michelle Zoffer le ha dado alguna indemnización por la separación, ¿no? O de repente son los amigos de Michelle que han invertido, de repente también, ¿no? Porque Michelle parece que tiene amigos. Bueno, pero cambiando de tema, vámonos a una noticia alentadora. Nuestro querido Cachuca le dieron de alta tras tres meses de estar internado y de batallar fieramente contra el COVID. Él por fin hoy recibió, se fue a su casa, recibió el alta, estaba su familia. Aún le faltan meses por delante para pasar el proceso de recuperarse totalmente, pero ya está en casa, rodeado de los que lo quieren. Y él está sumamente agradecido. 90 días han pasado para que el vocalista de Los Mojarras se reencuentre con aquellos que rezaron día y noche. Por su salud, atrás quedaron los días sin UCI y la pesadilla que parecía interminable se acabó. Cachuca está de regreso y tiene cuerda para rato. ¡Fuerza, Cachuca! ¡Lo queremos! No lo esperaba. El señor, el señor es mi testigo. Yo no esperaba este hermoso recibimiento. En el mes de agosto, Hernán Condor ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Luego de haberse recuperado del COVID, la diabetes lo traicionó y lo condujo directamente hacia emergencia del hospital Bravo Chico. Durante tres meses estuvo luchando por su vida y rezándole a todos los santos para seguir viviendo, en especial a su zarita colonia. Las oraciones siempre estuvieron a la orden del día. Esa fue que solo mueve montañas, fue capaz de tener de pie a la familia del cantante del Agustino. Su esposa Elizabeth siempre estuvo parada al pie del cañón, esperando que su esposo despierte. Por eso hoy, Cachuca la tiene en un altar. Sin ella no lo lograba, sin Elizabeth Dodat no lo lograba. Sin la familia y mis hijos, dio la talla y más. Elizabeth Dodat es mi bastión, mi brazo derecho, mi alma, mi fe para seguir peleando. Gracias a Dios, a mi madre, a mis familiares, a todos los fans que han estado orando por mi esposo. Gracias a Dios por el milagro concedido. A las dos de la tarde, Cachuca hizo su aparición en esta ambulancia que lo llevaría a su barrio, a su casa en el Agustino, que se convirtió en una fiesta. El rey del Agustirroc estaba de vuelta. El rockero en esta camilla se mostraba emocionado y esbozaba una sonrisa. El inca del rock está agradecido por esta nueva oportunidad que le brinda la vida. Me ha sacado de la orilla de la muerte, por algo será, alguna oportunidad, alguna oportunidad me está dando. Ya en su casa, Cachuca se despedía de sus enfermeros, lo mismo, se fueron encargados de velar por su salud del líder de los mojarras en su estadía en el hospital Drabo Chico. Es una emoción, es un ruido muy grande. Mi hermano, con tantas batallas que hemos compartido, y vela de vuelta, ¿no? Se levantó como un guerrero. Y un día volvió. A pesar de no estar al 100%, quiere seguir empujando ese triciclo llamado Perú. No se cansa de rezarle y agradecerle a su cerita colonia. Cachuca sabe que la familia es la medicina infalible que es capaz de curar todo mal. Hernán Condori, nuestro querido Cachuca, estaba de regreso, y sus amigos y familia lo recibieron hoy, aliviados de tenerlo en casa, felices. Buenas noches, Cachuca, ¿cómo estás? Felices de verte otra vez con salud. Gracias. Buenas noches, Magali. Buenas noches, Perú. Contento y feliz, Magali, de estar otra vez en casa y que el Señor me dé otra segunda oportunidad para seguir cantando con amor, hacerlo divertir y con rebeldía. Rock divertido, pero rebelde. Así es, siempre rebelde, porque nunca debemos de perder ese espíritu rebelde. Y creo que el Perú lo ha demostrado en estos días. El Perú también es rebelde. El Perú también lo hace, también hace sentir su fuerza y su palabra. Pero, ¿ha sido largos meses en que has estado internado? Todavía, supongo que tus médicos, ¿qué te han dicho? Estas secuelas del COVID a veces necesitan otro tiempo más, otro tiempo más para recuperar. Otro tiempo más. Claro, esta enfermedad que mucha gente cree que es broma, mucha gente cree que no existe, se está llevando mucha gente. Yo perdí a mi madre, perdí a mi querido hermano y he perdido a mi padrastro. Imagínense, yo no pensé salir. Realmente te dejas a dar una escuela, ahora para poder caminar, para poder mover otra vez, volver a tocar la guitarra. Me va a tomar tiempo, pero voy a salir adelante. Todavía tengo mucho que decir, todavía tengo mucho para dar, todavía tengo mucho por qué vivir. Y gracias al Señor, voy a hacer el esfuerzo para volver a ser el Cachuca, que siempre he querido ser para el público. Sí, Cachuca. Hay canciones interesantes, divertidas. Así es, Cachuca. Yo sé que ahorita mismo todavía te cuesta un poco de trabajo hablar, porque estás con oxígeno. Así es. Todavía todos los que hemos pasado por el COVID sabemos que tenemos que vivir con esos síntomas, con esta secuela después que hayamos pasado la enfermedad y que a veces te agitas al menor esfuerzo, que no es lo mismo, todavía las fuerzas no vuelven. Hay que trabajar mucho en ejercicios de respiración. Pero la familia. Pero estás con tu familia. Pero la familia. Así es. La esencia de una sociedad es la familia. La familia estando ahí. Lo mejor en el hospital Hipólito, lo mejor, la mejor atención. Pero esa soledad, ese vacío, ese falta de calor de tus niños, de tu esposa, de tu suegra, de tus cuñados, de la familia que está cerca tuyo, que te ve. Eso es importantísimo, poder conversar. Así es terrible, porque los enfermos que están luchando contra el COVID están aislados, porque así tiene que ser. Son los protocolos, desgraciadamente. Tú has estado sedado casi dos meses, ¿es cierto eso? Bueno, los primeros 20 días no recuerdo nada. Estuve totalmente sedado. A partir de eso salí, pasé a COVID especial y luego de ahí ya constantemente me sedaban, pero ya de otra manera. Ha sido 90 días realmente muy, muy, muy difícil. Por eso recomiendo a los muchachos, a las personas mayores, a los niños. Veo, he podido ver, me he metido a la boca del monstruo. Realmente bravo. No sé qué hago acá, Magali. Por lo único que tengo fe es que algo tiene que dar el Señor para mí. Yo soy católico, yo soy católico, pero creo en el Dios que vive en los ojos de los niños, en las sonrisas del pueblo, en la planicie de un bosque. Vivo soñando de que esta oportunidad no la voy a desaprovechar. Qué bueno, qué bueno, Cachuca. Además, estás con tu familia, la has extrañado mucho, como lo extrañan seguramente mucha gente que está luchando contra esta enfermedad. Y en esos momentos lo que más valoras es tener un poco más de vida, tener más salud y poder volver con los tuyos. Ahí está tu esposa que ha estado muy angustiada esperando tus hijos. Tienes cuatro hijos y ahora están todos felices de tenerte en casa. Y todo el país va a estar feliz cuando nos puedas cantar tu triciclo Perú otra vez a viva voz, con esa voz ronjita que tienes y que siempre te ha caracterizado con esa energía. De verdad, te deseamos que te recuperes muchísimo, que sigas al pie en la letra de las indicaciones de los doctores, porque como todos los médicos nos han dicho a los enfermos, a los que hemos pasado por este virus, es que hay que tomarlo con calma, hay que seguir las indicaciones, tienes que aprender a respirar nuevamente en tu caso, ¿no? Y tienes que recuperarte a pocos, porque es así. Así es. Así es. Así es, Vagale. El Perú triunfó, la democracia triunfó, los mojarras también triunfamos. Así es, los mojarras. Y volveremos pronto a verte sobre un escenario. Eso nos va a dar muchísimo gusto. Un abrazo grande, Cachuca, a ti y a tu familia. Gracias. Realmente bienvenido a la vida otra vez. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos. Moda que la mayoría de artistas vayan a ser su Only Fans. Hacen, bueno, sesiones un poco más calentonas, un poco más hot y el usuario tiene que pagar algunos dólares al mes. Esta moda también incluye, dicen que Paloma de la Huaracha tiene su Only Fans, Susy Díaz también, o sea, Monique Pardo también. Y en esa línea ha aparecido alguien que no está en Only Fans, pero que dice que ella hace por 200 soles, envía 200 soles, envía videos bastante calentones a pedido por el WhatsApp. ¿Quién es? No sé si muchos se acuerden de quién era Rubí Berrocal. Rubí Berrocal era una vedette de hace muchos años atrás, más de 10 años atrás, y que creo que ya no vemos cosas de ella desde el año 2012, es unos 8 años. Ella se hizo conocida porque denunció al padre de su hija, al periodista Alejandro Guerrero, lo denunció para que él le diera su apellido, la reconociera como hija y le pasara una mantención. Esa es una lucha que la hizo acá, en este programa Rubí Berrocal. Pero ahora, ¿no? Así la recordábamos, y ahora miren cómo aparece promocionando estos videos que está vendiendo. ¿Podemos ponerlo de ahora? ¿Puedes ponerlo de ahora, por favor? A ver, pero con audio, pues. Lo de ahora no, lo otro, lo anterior, donde aparece una abuelita y está con lentes. La suscripción ahora es 200 soles por un mes. Yo les cuelgo videos en el grupo de WhatsApp cada 4 o 5 días. Los videos son muy calientes, muy coquetos, muy hot, como le dicen ustedes. Hacen el pago, le toman una foto, me envían el voucher, yo hago la verificación de la operación, inmediatamente les empiezo a enviar el material. A los que les parece muy caro, pues, simplemente tomen otras opciones, opciones hay miles. Y los que están fuera del país, pues simplemente pueden usar... 200 soles, miren, parece con sus lentes una abuelita, ¿no? Esa chica que se movía ahí, que era una bebé hace 10 años atrás, esto es lo que queda de ella. Pero igual, vendiendo a 200 soles, o sea, es caro, es caro. Pero, ¿cómo se luce ella en sus redes sociales? A ver, ¿puedes ponérmela, los videos? Así se luce ella en sus redes sociales. Claro, que se trata de ponerse en el mejor ángulo, ¿no? De no verse que está, digamos, su vida de peso, o los defectos propios de... Así, así es como se luce en las redes sociales. Bueno, realmente ella ha tenido casi siempre el mismo cuerpo, ¿no? Ha sido bastante poderosa, voluptuosa, voluptuosa, leían. Esas son sus redes sociales y eso cuesta 200 soles por su video, ¿no? Que ahí no parece tan abuelita, ahí no está con lentes ni nada, pero bueno, eso es. Y tendrá, pues, un público, supongo, cuando está contando. Claro que ahí está con medias, ¿no? Como para, digamos, que... Ella no usa filtro, pero sí se pone medias. Así como antes se ponían las medias de coco, las bataclanas, ¿no? Y le disimulaba todo tipo de imperfecciones en la piel, ahora solo se ponen medias. Esto era hace tiempo, creo que no es ahora. Pero bueno, cambiemos de tema y vámonos. Iba a decir a otra bataclana. A otra voluptuosa, a otra voluptuosa. Tilsa Lozano, ahora sí ya lo oficializó otra vez al boxeador, ¿no? Así aparece en sus redes sociales, luciéndose en el departamento que tiene en Punta Hermosa el boxeador. Oye, ¿le debe ir bien como boxeador, no? ¿No? O vendiendo mascarillas y alcohol. Porque mira, tiene este departamento que tiene piscina, ¿no? Y ahí ella ya feliz de la vida con él, se olvidó con quien cenó, no le importa, ¿no? Se molestó con él unos cuantos días, pero de ahí ya. Cuidado, Tilsa, que cuando un hombre comienzas a perdonarle y a disculparle todo, la próxima será más audaz y qué más hará, cuando nosotros no lo vemos. Ahí luciéndose con su, o sea, hay alguien que le está, que está grabándolos a los dos y por supuesto lo que quiere decir es, miren mi colita, es la misma de antes. No, Tili, no es la misma de antes. No, para nada, porque ese es el ángulo en que te están tomando. Pero a ver, te queremos ver todos los días cuando te vemos ahí en los diferentes sitios donde te vemos. Para nada, ¿no? Pero bueno, está feliz la Tilsa Lozano. También le va a dar al anillo, dijo, ¿no? Dijo que ya le había comprado el anillo. A ver, ¿y cuándo se lo das? A ver, para mirarlo. Será mejor que el de Carla Tarazona, que el de Olinda Castañeda, ¿no? Porque Olinda también se casa, la ex del boxeador. Y ahora ella feliz, mirando el horizonte, ¿no? Haciéndose los disimulados, ¿no? A ver, ay, mira, mira ahí, ¿no? Bien casual, bien casual, ¿no? Ay, miremos al horizonte. Y que, ¿no? Y justamente la persona que los está grabando, ¿no? Los graba así para que ella se le vea las formas, ¿no? La voluptuosidad de sus formas. ¿No? Feliz y orgulloso. Y él bien agarrado, ¿no? Esta es mi propiedad, ¿no? Y ella feliz de la vida. Bueno, que también lo que hemos visto es que este hombre para ella es el único que la engríe un poco de esa manera, ¿no? Porque ella también como que, si vamos a hablar de, digamos, como de Vargas, que nunca lo oficializó, ¿no? Vamos a hablar de su ex, el padre de sus hijos, ¿no? Miguelón, que mientras ella estaba en la casa, mientras estaba chambeando, él estaba divirtiéndose con sus amigas y amigos, ¿no? Y ahora, y ahora él que parece que, ¿no? Que come de su mano. Bueno, eso aparece algunos días, porque hay otros en que también quiere ir a pasear solo. O invitar a cenar a otros amigos, ¿no? Y ya le disculpó, ya todo pasó, ya nada. De verdad que fácil se le has hecho al boxeador. Se le has hecho muy fácil. ¿Luchador? ¿No es boxeador? Ah, luchador de artes. Lo mismo es cosa, pero no creo que ahorita, ahorita ni siquiera hay ninguno de esos eventos. Ahora está vendiendo mascarillas y alcohol, lo cual está bien, él lo habla, es un trabajo honesto. Pero yo digo, ¿tanto da? ¿No? ¿Tanto da? Porque acaba de estar en Paracas, alquilar una casa, el familión entero de la Tilly Lozano fue. O sea, es un montón de gente. La gente que va a la playa los fines de semana sabe que es un gasto bastante fuerte. Sobre todo ir allá, le presta el carro a la suegra, ¿no? Ella maneja el otro carro de él. ¡Qué bien, qué bien! Así que supongo que de repente hay razones poderosas para no haberlo mandado al diablo. Al luchador, al luchador. Al ex de Olinda. Y bueno, Juliana Oxenford le metió su chiquita Sigrid, nuestra ex compañera en latina. Muy divertido lo que dijo, ¿ah? Muy divertido, pero muy cierto. Le salió de adentro, le salió del alma. Ahí está, a ver, ¿qué dijo? Por eso es que las calles han estado repletas durante seis días, no por gente que está haciendo militancia política. Algunos periodistas o pseudo periodistas, ¿no? Como la señorita Bazán, que se aprovechó durante cinco años de una pantalla de televisión para hacer campaña a favor de un grupo político. Esos son los que van con una bandera clara, ¿no? Y los que claramente van a postular en el 2021 como Guzmán, como Yantumala, que también se suman a la protesta. Pero en términos generales, esta es una marcha, es una protesta, es una manifestación de gente de a pie. Uy, 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 eso sí que dolió, eso sí que ardió. ¡Auch! ¡Auch! Pseudo periodista le dijo que se ha aprovechado de una pantalla de televisión por cinco años para hacer campaña política. Claro, pues, ha renunciado, ¿no? Y ella casi está diciendo un poco más que va a postular en estas elecciones. ¡Vaya, vaya! Ahí sí, a Juliana arrancó con todo y de frente le dijo lo que otros no quieren decir. Pero ahora, Siri Basades también está haciendo TikToks también. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que eso está fuerte, aprovechó por cinco años una pantalla para hacer campaña. Bueno, ella sabrá por qué lo dice, ¿no? No, bueno, ahora ya está ya metida en todo esto de la... Está metida en todo esto de la política, ¿no? Totalmente, ya está alejada de la televisión. Pero bueno, dejamos esas broncas para otro día porque hoy nosotros hemos terminado el programa. Nos vemos el día de mañana. Los dejamos con Drusilla Sileri y a TV Noticias. ¡Gracias!